¿Quién es? Abuelita. Katie, vamos a jugar hasta que Clara se despierte. ¿Jugar? ¡Qué bien! Juguemos a papel, tijeras y piedra. Uno, dos, tres. ¡Piedra! ¡Empatadas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tijera! ¡Caramba! Juegas mejor de lo que pensaba. ¿En verdad es la primera vez que juegas? ¡Empate! ¡Uno, dos, gané, gané! ¡Sube primero, abuelita! No cantes victoria. Allá arriba hay más escalones. ¡Piedra! ¡Vame! ¡Gané, abuelita, gané! ¡Gané otra vez! Katie, sube un peldaño más. ¡Anda! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, piedra! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Tijera! ¡Empatamos, abuelita! ¿Jugamos otra vez? ¡Uno, dos, tres, cuatro, piedra! ¡Volvimos a empatar! ¡Oh, Abelaita! ¡Adelaida! ¡Adelaida! ¡Quiero hablar contigo! ¡Baja! ¡Adelaida! ¡Quiero hablar contigo! ¡Baja inmediatamente! ¡No me has oído, Adelaida! ¡Escucha, Adelaida! La señora Sésima no es tu compañera de juegos. No la trates familiarmente por muy amable que ella sea contigo. Pero la abuelita... ¡Llámala, venerable señora! ¡Hay que estudiar en vez de jugar! ¿Has entendido, Adelaida? ¡Ah! 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 ¡Ah, lo conseguimos! ¡Bravo, bravo! Toma. Gracias. Yo vivo por aquí, ¿y tú? Yo vengo de la ciudad de Frankfurt. Eres rica, ¿verdad? Viniste en un gran carruaje. Te vi cuando llegaste. No es mío. Es el papá de Clarita. Oye, ¿pero por qué estás sentada en una silla de ruedas? Está inválida. ¡Clara! ¡Clarita! ¡Hemos atrapado a la mariposa! Vámonos. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta otro día. ¡Adiós! ¡Clarita! Mira, Clarita. Aquí tengo ya la mariposa. Tómala. ¿Estás contenta? Sí. Y fue muy difícil atacarla. Esos niños me ayudaron. Siento no haber podido ayudarte. ¿Qué te pasa? Eres más feliz corriendo con ellos, ¿verdad, Heidi? Clarita. Se ve que eres feliz jugando con esos niños. ¿Acaso no es más divertido que estar conmigo? Sé que lo es. Conmigo no te diviertes, Heidi. ¿Por qué no vuelves a las montañas si no te gusta estar conmigo? ¡Clarita! ¡Clarita! Lo siento. Lo siento mucho, Clarita. Fue sin querer. Te olvidaste de mí. Y te fuiste a jugar con esos niños. Perdóname. Vete. ¡Clara! No te preocupes. Estaré sola toda mi vida. Ese es mi destino. No, Clarita. Todavía están aquí. Como tardaban tanto, he venido a buscarlas. No es una guirnalda de flores preciosa. La hice en el camino. Pero, ¿qué es lo que les pasa, Clara? ¿Has venido con Heidi? Abuelita, dile a la señorita Retenmayer que vuelva a mandar a Heidi a las montañas. ¿Qué estás diciendo? Haz lo que he dicho, por favor. ¿De qué estás hablando, Clara? Creo que ya estás listo. Ven, Lobo. ¿Qué hice? ¡Qué cola tan larga! ¡No! ¡Abel! ¡Abel Aida! Lo siento, señorita Rottenmayer. No sabía que estaba aquí. ¿Qué escondes? Enséñame eso, Abelaida. De verdad, no era mi intención asustarla. ¡Enséñamelo, te digo! ¿Qué es esto? ¡Uy, Dios mío! ¿Otra vez vas a organizar un alboroto? ¡Oh, no! Le prometí a Clarita hacerle un vestido nuevo al lobo. Y ahora iba a enseñárselo. ¡A la señorita Clara, no! ¡Está enferma! ¡No debes entrar en su cuarto sin mi permiso! ¡Y menos con esa cosa tan horrible! ¡Dámela, mía! ¡Señora Céserman! ¡Qué bonito quedó! ¿Puedo entrar? Naturalmente. Seguro que a Clara le gustará. Nunca pensé que le hicieras al lobo un vestido tan gracioso. Ya me imagino lo que le pasará a Caperucita Roja. ¡Señora Céserman! ¡Es la hora de la fiesta de la señorita Clara! Abelaida sabe que el doctor ha prohibido que se le moleste. Comprendo. Lo siento, señorita Rottenmayer. ¿Ah? Saldré inmediatamente que le haya dado la medicina. Heidi, vamos a enseñarle esta marioneta a Clara y saldremos pronto. Entremos con cuidado. ¡Oh! Clara, mira lo que ha hecho, Heidi. ¿Te gusta? Caramba, coces muy bien, Heidi. Me divertí mucho, pero es muy difícil coser, Clarita. Al hacerlo, le cosí la cola con el mantel. Todo lo que intentes te saldrá bien. Tengo que ir a buscar al médico. Por favor, baje. ¿Qué ha pasado? La señorita Clara está enferma. ¿Enferma? Señora Céserman, espero que se dé cuenta de quién es la responsable de esto. Usted la sacó. Yo me opuse y mire lo que ha pasado, señora. Lo único que ha hecho a usted desde que ha venido ha sido con placer a Adelaida. No hable de esa manera. Parece como si estuviera echándole la culpa a Heidi. Desde que llegó, todo ha ido mal en esta casa. La señorita Clara se interesó por esa horrible criatura. Fue su idea llevarla a un picnic. Y todo por esa manía de Adelaida de las montañas. Hablaremos del asunto más tarde a solas. Ven. Clarita. Clara. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Por qué? ¿Verdad que no fue mi culpa? ¿Te hizo daño ir al campo? ¡Señor doctor! Tú eres la niña que fue a buscar el agua. ¿Usted es el doctor? Doctor, por favor. ¡Doctor! ¡Por favor, ayude a Clarita! ¡Es mi culpa! Yo hice que Clarita se enfermara. ¿Es tu culpa? ¿Por qué? Le hablé de las montañas. Hice que nos llevaran al bosque. Jugué y la dejé sola. No te preocupes. No creo que sea tu culpa. Déjamelo a mí. Vamos, no llores. ¡Ayude a Clarita! 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 Pobre pequeña. Estás tan preocupada. ¿Cómo está Clarita? No te preocupes más. El doctor está con ella. ¿Qué puedo hacer, abuelita? ¿Puedo verla? Haz como si nada hubiera pasado. Todo fue porque yo quise ir al bosque, abuelita. Y le hizo daño. Yo tuve la culpa. No, yo fui la que quise. ¿Eres tú, Heidi? Escuché la campanilla. Me pregunté quién podría ser. Dime, ¿qué es lo que quieres? Es, es que, yo estaba viendo a, a, a... ¿Tienes miedo de esto? Ja, 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 ja. No te preocupes. Sí, me asustó. ¿Qué es eso? Esto es medicina. ¿Y por qué la pesa? Porque tiene que llevar cantidades exactas de cada ingrediente. Ah, doctor, ¿no puede hacerla un poquito más suce? A Clarita no le gusta nada porque es muy amarga. Ja, 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 ja. Hay una cosa muy importante. La medicina no la tomamos por gusto. Y en general, las medicinas son amargas. Es nuestro cuerpo el que tiene el poder de curarse. La medicina solo ayuda. No debes confiar solo en la medicina. Debes comer mucho y hacer ejercicios adecuados al sol y al aire libre. ¿Al sol y al aire libre? Así es, Katie. Te encuentras más a gusto cuando hace sol que cuando llueve o está nublado. Todo es más sano así. El sol despierta a las criaturas. El sol ayuda a las plantas y a los árboles a florecer y dar frutos. ¡Ya sé! Le llevaré a Clarita un poco de sol. Iré al bosque. Y eso la hará muy bien. Por favor, llévenme al bosque. ¿Qué? ¿Cómo dice? Quiero llevarle a Clarita mucho, mucho sol para que se alivie. ¡Oh! ¿Sol? Sí, iré al bosque y le llevaré un poco de sol. El doctor dijo que es lo mejor para la salud de Clarita. La señorita Rottenmayor te disgustará si vamos al bosque. Por favor, estoy segura que a Clarita le gustará mucho. Pero es que... Usted también se pondrá contento si Clarita se cura, ¿verdad? Por favor, lléveme. Quiero ir al bosque. Por favor. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! 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 Quiero ir a la escuela. ¿Verdad! ¡Verdad! Señorita, es hora de irse, o tendremos problemas en la casa. Iré después de haber recogido las flores, ¿por qué no me ayuda? Oh, Dios mío. Eso es porque solo usas el papel. Intentas ganar todo a la vez. ¡Uno, dos, tres, pierda! Te gané. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo eres, abuelita? Tienes que hacerlo con más cuidado. Esta vez ganaré. ¡Uno, dos, tres, papel! ¡Bravo! ¡Ya estamos iguales! ¡Empate! No pienso perder, Heidi. ¡Gané! ¡Lisa ya! ¡Uno, dos, tres, tijeras! ¡Uno, dos, tres, papel! ¡Papel, tijeras! Dios mío, perdiste otra vez, Heidi. Vamos a jugar de nuevo. ¡Uno, dos, papel! ¡Viva! ¡Estamos iguales, abuelita! ¡Uno, dos, tres, papel! ¡Volví a ganar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, piedra! ¡Qué malas son! ¿Por qué no me habían avisado? Oh, lo siento, Clarita. Creímos que estabas durmiendo. ¿Por qué no juegas con nosotras? Es que yo... yo no puedo. Oh, lo siento, Clarita. Tú juega. Yo subiré los escalones por ti, ¿quieres? ¡Qué bueno! Yo lo haré, señora Sesemann. ¿Lo hará? Es usted muy amable. Quiero descansar. Estoy cansada. Me sentaré. Vamos a empezar, abuelita. ¡Vamos, Heidi! ¡Uno, dos, tres, piedra! ¡Papé! ¡Ay, Heidi! Subas dos escalones, Sebastián. Ya, dos escalones. ¡Juegas muy bien! Verán que esta vez no perderé. ¿Qué está sucediendo aquí? Señorita Clara debería estar durmiendo su siesta. Es que me desperté, señorita. ¿Ya lo ves, Adelaida? ¿Has armado tanto ruido que la has despertado? Yo le dije que jugara conmigo. No le eche la culpa a ella, señorita Rottenmayer. Señora Sesemann, debemos tener cuidado con su salud. Y elige tener un horario fijo para su siesta. Lo sé, pero me marcharé muy pronto. Déjeme jugar con las niñas mientras esté aquí, señorita Rottenmayer. Está bien. Ya que se marcha usted pronto, malcria a la señorita Clara si así lo desea, señora Sesemann. Un momento, señorita Rottenmayer. Esta es una buena ocasión. Quiero discutir algo con usted antes de marcharme. Comprendo. Iré más tarde a su habitación. Abuelita, ¿qué quieres decir con que te marcharás pronto? No te preocupes por eso, Clarita. Tú sigue jugando. Ahora vuelvo. Empecemos. ¿Lista, Clarita? Pequeñas tontitas. Ya sé. Oh, ¿por qué no damos un paseo por el río mañana por la mañana? ¡Viva, Jebby! ¡Un pescador! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Oh, ja! ¡Viva! ¡Oh, ah! No, 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 no. ¡Feliz viaje de bodas! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! 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 La novia era muy bonita. ¡Sí, muy linda! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!